Me llamo Carmen, soy propietaria de Casa Interiorismo y Decoración. Actualmente estamos en la zona de Ultramar. Empecé a trabajar en el mundo del diseño y como obviario de diseño a través de una empresa de Coruña. En el año 2004 me propusieron el traspaso de una delegación en el centro de Ferrol. Ello me permitió ofrecer un producto diferente, funcional, con diseño. Los clientes siempre han sido un apoyo muy importante. Empezaron comprando muebles y al cabo de los años me iban expresando sus necesidades. Entonces, poquito a poco, empecé a ofrecer otros servicios. Bajo el apoyo de profesionales de la arquitectura, profesionales de la hilería, pintura, carpintería. Todo lo necesario para acometer trabajos de obras, de reforma. El tipo de productos que ofrecemos en la tienda es mobiliario y todo tipo de artículos de decoración y complementos. Tenemos dos líneas de trabajo. Fabricación estándar, por las propias firmas y las propias marcas. Y después otra línea de trabajo más personalizada, en la cual nosotros diseñamos el artículo o el mobiliario o la alfombra. Y además ofrecemos el servicio de fabricación, terminación y su posterior instalación. Es un servicio muy, muy, muy personalizado. Lo podemos aplicar en una alfombra, en un cuadro hecho a medida. Si viene un cliente, mira, pues yo me quería una alfombra con este diseño o estos colores y después nosotros fabricarlo a medida. Como realizar nosotros el diseño y después fabricarlo a medida. Los colaboradores son de la zona. Ofrecemos nuestro espacio para que aquellos artistas que quieran enseñar sus pinturas, su escultura, para que ellos puedan exponer sus obras. En una tienda, aunque muchas veces observemos pocas personas, veamos poco personal, pero eso no quiere decir que no exista un equipo grande de profesionales detrás. Transportistas, es necesario instaladores, es necesario arquitectos. Entonces se crea un grupo de trabajo bastante grande. Desde luego no podría prescindir de ellos. O noso comercio a nosa historia.